Chato, ¿cómo ves el programa este año? Tu participación, como la de Janina, para que no se ponga celosa. No, no me pongo celosa. Sé que me tienes más a mí. Vamos a estar esperando tus entrevistas a Marcelo. Ay, o sea que yo no voy a poder entrevistar, ya tengo el permiso, chicas. Muy bien. Así que voy con todas las preguntas de los Ángeles de la mañana. Chato, no a lo que sea grande más de lo que está, porque la tenemos que fumar nosotras de acá hasta que termine el programa. Buen regalo de cumpleaños. Si no me dijiste feliz cumpleaños, Chato. Ay, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. A las tres voy, así que... Obvio, como a vos.